Hola, muy buenos días. Los saludos de mi canal de YouTube Poquereando con Fer. Hoy siendo jueves 13 de octubre de 2022, 10 y 19 de la mañana. Me da muchísimo gusto estar con ustedes, una vez más, lleno de salud, alegría y bendiciones. Gente preciosa, el día de hoy quiero comentarles lo siguiente. Muchas personas me han estado preguntando que dónde aprendí inglés, que dónde estoy aprendiendo. Alemán. Les quiero dejar el siguiente contacto. Es una excelente academia de idiomas. Espera un segundo, comenzamos. El contacto es Lion Academies. Es una empresa importante, reconocida en varios países. Reaching your full potential has never been easier. Alcanzar tu potencial nunca ha sido tan fácil. Les voy a dejar el contacto de WhatsApp, de Telegram, de Gmail, su contacto, correo electrónico, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Está en todos lados. La está rompiendo esta gran academia. Lion Academies. Así es, gente preciosa. La recomiendo total, totalmente. Una empresa que un amigo mío, Jorge Torres, me recomendó. Contáctenlo. Pidan este presupuesto. Da clases a todos los países. Excelente, excelente, maravillosa, majestuosa. Así es, Lion Academies. Me voy a ir, gente preciosa, gente hermosa, suscríbanse a mi canal, compartan, activen la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos, todos los videos de entrevistas. Estamos poquereando con Fer, aplicaciones, plataformas. ¿Para qué? Para generar ingresos extras adicionales. Así es, gente preciosa, gente bella. Me voy a ir con lágrimas en mis ojos. No sin antes decirles que la fuerza, que la fuerza los acompañe. Hasta pronto.